Muchísimas gracias a todos ustedes por esas bellas palmas Muchísimas gracias en realidad, la verdad Gracias por estar aquí con nosotros y formar parte de este bonito sueño Que se llama Grupo Mojado ¿Dónde están las parejas fieles de esta noche? Que levanten la mano a las parejitas fieles de esta noche Para todos ustedes, con cariño especialmente Para todos ustedes, porque son el amor El amor más fiel, venga la manita arriba Esa mano arriba, arriba los románticos Venga, venga, eh, eh Vamos a quitarnos este frío Venga, vamos a hacer goza, venga Hubo una vez, como en un cuento de hadas Una mujer y el hombre que tanto la amaba Con un adiós Se decían hasta siempre La sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre Cargando siempre aquel amor Nunca dudaron Que algún día el destino Juntaría sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió En una tarde de invierno En una tarde de invierno Obscurecía y la lluvia seguía cayendo Un auto gris Y una vieja garcalla Para evitar chocar Fueron de pique a la barranca Es el momento Ese momento que los dos Tanto esperaron Como relámpago Llegó y se fue de largo Y se fue de largo Y se fue de largo Y el amor que se fue de largo Fue el amor más fiel Mojado Él no supo Él no supo Que dio la vida Por ella Y ella no supo Que dio la vida Por él Y ella no supo Que dio la vida Por él El sueño y realidad El amor más fiel Mojado Mojado Muchas gracias